¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 Royal y teníamos varias cosas que hacer, sí, teníamos que ir al 777 a trabajar y teníamos que ir a la floristería, ya fuimos. A donde Lala también. Solamente nos falta trabajar en el 777, ¿verdad? Pues tendríamos que ir a trabajar al 777 un día de estos. Aparte... La planta estaba bien, que la acabo de mirar. ¿Podemos quedar con An? Ryuji quiere, pero nosotros no tanto. Kasumi, mismo caso. Pero esas misiones habría que terminarlas, pero bueno. ¿Hasta cuándo duran las vacaciones de verano en el juego? La lotería es el día 22, o sea que supongo que hasta entonces. ¿Posiblemente? Y no sé si faltaba algo más. ¿Podemos quedar con An, que todavía no quiere subir, o trabajar con el 777? O a lo mejor ir a ver el jazz de nuevo todos los días, porque el jazz es la mejor música que existe. Una de dos. ¿Qué hacemos? Ah, habría que ver películas. Estaba la película del Doraemon, este falso, que no recuerdo qué nombre le han puesto, es verdad. Ahora, lo de Kasumi, no sé si quedar de nuevo con ella, porque... Makoto está, no está, o si está. No está. Le habrá dado una insolación por fin de quedarse mirando al... al sol todo el día. A lo mejor quedar con ella, más allá del nivel 5, no vaya a ser que ocurra algo. Pero bueno. Ah, béisbol en la tele. En el momento decisivo del tercer partido, el As Tanaka se sube al montículo, por supuesto, pero no sé qué pinta ahí. A pesar de haber sufrido una lesión... ¿No es demasiado viejo para jugar al béisbol? A pesar de haber sufrido una lesión grave junto antes del torneo, ha vuelto a la carga. O sea... ¡Magnífico! A ver si es verdad y vuelve a la carga. Vosotros dos, ¿qué hacéis? ¿Vamos a 777? Vamos a 777 entonces y ya está. Ah, sí, ya terminamos esa misión. Por cierto, ¿habrá algún DVD o alguna cosa nueva que sacar, ya que estamos aquí? Tenemos el adjetivo sin identificar. Trabaja, joder, que eres un vago. Nunca. No puedes obligarme. Están todos leídos. Bueno, compraos. Mientras tanto... ¡Ey! ¿Dónde os habéis dejado al tío este con el que normalmente os hacéis la foto? ¿Algún DVD por si las moscas? No puedo mirarlo porque si no me obligan a devolver el DVD. Vale, nada. Hay que terminar de verlo algún día. No recuerdo qué subía. Hablando de cosas que subir, creo que es coraje lo que nos falta, ¿verdad? ¿De qué forma podíamos subir coraje? ¿Reportera subía coraje? Efectivamente, está todo menos el coraje que justo lo estáis tapando, que está el 3. Hace falta subir ese coraje para comer deliciosas... ¡Ay! ¡Qué bien funcionan las... estas, las... este! ¡Coraje! Hay que subirlo, ya está. Teníamos libros y cosas que subían corajes y DVDs, es verdad. Eso lo podíamos ver porque estoy yendo al de la tienda de armas. ¿He vendido últimamente cosas? Tengo dinero. Si eso, pues vendo más cosas de una y ya está. Trabajar, sí, trabajar. Eso, eso. Es una cosa que hay que hacer a veces. Pero no mucho. No vaya a ser que te canses. Hola, un sopro le diré fresco para el verano. Nunca viene mal soba. Reconfortante está en oferta. Pues a lo mejor un tío raro me lo pide que se lo venda, así que... Si me lo vendes... Puedo comprar y luego trabajar, ¿no? Dame esto, no vaya a ser que por si acaso me lo pida el tío este raro que me pide contraficar con cosas raras. Y esto es extranjero, así que también. A pesar del nombre sigue siendo un kebab. Ah, vale. Nikuman. Véndeme una cosa de cada. Quiero tener mercancía por si me la piden. Vamos a trabajar. Puedes mejorar tu encanto, ¿eh? ¿A qué le vamos a hacer? Eh, y se aprendes a trabajar con los clientes hasta este trabajo. Vamos para allá. Ah, ¿tú eres el que solicito el trabajo a tiempo parcial? Voy a llamar al encargado un momento. ¿No he venido a trabajar aquí nunca, entonces? ¿Nunca, nunca? ¿Ni siquiera la primera vez? Vaya. Pues entonces el evento no creo que ocurra. Tendría que trabajar dos veces. Si esta es la primera vez. Ah, eres anime repolleces. Tú habías solicitado el puesto, ¿verdad? Encantado. La R es de robar el cambio que me dan los clientes. Así que a lo mejor no deberías dar el trabajo así tan a la ligera. Trabajarás en la caja registradora. Observa a tus compañeros y aprenderás rápido. Haré todo lo que puedas para llevarme a los cuartos. Muchas gracias. O cuenta conmigo. Haré todo lo que pueda. De acuerdo, espero que te esfuerces al máximo. Ah, sí. Cobrarás más los días que trabajes más. Vale. Guay. Una pregunta, ¿por qué vamos vestido como una fresa gigante? Bueno, mucha suerte. ¡Hala, qué buena es! ¡Qué servicio! Te he visto que estabas robando Marlboro. O sea que no te lo escondas ahora, protagonista. Uf, hoy ha venido un montón de gente. Espero que no te agobiaras. En esta campaña damos puntos extra a los días... ...del mes... ...que acaban en 7. Creo que esto es nuevo. Damos puntos extra a los días del mes que acaban en 7. Ay, me llamo Nami... ...Sibuya. Me toca a mí enseñarte. ¿Ya sabes lo que hay que hacer? Por supuesto. Más o menos. No sé yo, efectivamente. Tenemos que robar todo lo que podamos. Para eso hemos venido, ¿no? Hay que ganar un extra. Pero eso de puntos extra... ¿Qué clase de puntos? ¿De qué estás hablando? ¿Por puntos quiere decir paga extra? ¿Más dinero o...? ¿Qué puntos? No sabía que había un sistema de puntos. Sí, vale, guay, todo. Esto promete. En tal caso espero mucho de ti. Si no esperas que venga mucho. Ten un puntero. ¿Recuerda dónde están los códigos de barras? Te ahorrará un montón de tiempo. Ahora que estamos en materia. ¿Y si te pongo a prueba? Caos 1000 es la marca de leche de 777. ¿Sabrías decirme dónde tiene el código de barras? Y yo qué sé. ¿A mí qué me estás hablando? ¿Junto al logo de la empresa? ¿Al lado del crucigrama? ¿Dentro? ¿Dentro del cartón de leche? ¿Cómo puede...? Es un cartón, ¿no? ¿Al lado del crucigrama o junto al logo de la empresa? Lo dudo, la verdad. Ahora, no me habían dicho nadie que los cartones de leche tenían crucigramas. ¿Cómo no hemos sido advertidos de este detalle? Tenemos que resolverlos todos. Está claro que dentro. Por supuesto, ¿cómo no? ¿Qué? ¿Dentro ibas a darle la vuelta? Hombre, claro. Primero lo abres. Escaneas el código de barras y luego lo cierras. Es fácil. Me encanta la forma de pensar del estudiante del instituto. Está junto al logo de la empresa. Ah, pensaba que estaría detrás. ¿El logo de la empresa está por delante? Ah, perdona. No pretendía actuar como un pez gordo. No sé, ¿me ibas a dar enlace social? ¿Qué es esto? ¿Por qué esa pregunta? Saber esas pequeñas cosas ayudan a mantener la calma cuando hace falta. Imagino que me lo acabarán preguntando después en algún momento. Para pagarme más algún día en el trabajo. Tranquila, no voy a venir mucho por aquí. Perdona por entretenerte. Sé que estás agotado, así que descansa. No hemos hecho nada bueno nada más que robar. Esa chica te ha dado muy buenos consejos. Todos los meses irán más clientes a la tienda en fechas acabadas en 7. Si los atiendes bien, y sabes dónde están los logotipos de las cosas o no sé qué, puedes mejorar tu encanto y ganar más dinero de lo normal. El dinero siempre es bueno. Pues... Hostia, es que el 17 pilla lejos. Buen trabajo hoy. Sí parece que has aprendido a ser más considerado con tus clientes. Digo yo de venir el día 17, pero es que pilla lejos. Y no me voy a acordar. Y tenemos que venir a hacer la misión del 777. Podríamos venir el día 17 a hacer la misión, pero... No sé qué tendrá prioridad, hacer la misión o que te den más dinero y el evento ese. Imagino que no van a ocurrir las dos cosas a la vez. Así que... Si nos acordamos, si no hay nada que hacer el 17 o 27... O algún 7 venimos. Pero hay que volver a venir a hacer la misión. Ya que has acabado, ¿no? Vamos a cobrar y a casa. 3.500 yenes. Por un día. No está mal. Creo que vamos a tener que esforzarlo más para recabar información sobre el objetivo. Ya es que es la primera vez que vengo y yo he pensado que era la segunda. Pero van a ser dos días a posta en esto. Faltan 11 días para la fecha límite de Medjet. El tiempo justo para echarse una siesta, vamos. ¿Los ladrones fantasmas van a ignorar lo que está pasando? He oído que se ha filtrado algo sobre el otro escándalo. La bolsa está cayendo desde entonces. ¿Quién asumirá la responsabilidad? Yo no. Con unos grados menos estaría encantado. Esto no pinta bien si acerca la fecha de la purga. Vean, quedan 11 días. Vamos a dormir. No lo conseguiremos si no se nos ocurre una solución. Ya que hablamos de la mierda de Medjet, el tema de las filtraciones está en boca de todos. Estamos cada vez más con la soga al cuello. No te preocupes. Pasa de todo. Es lo que mola hacer en estas situaciones. Todavía tenemos tiempo. Futaba nos salvará. ¿Alguien tiene alguna idea? Efectivamente, confiemos todos ciegamente en que una niña de 15 años puede salvarnos de una organización internacional. Tiene lógica. Tiene sentido. Esto es una cosa normal que ocurriría en la vida normal. Porque todo esto es normal. Futaba nos salvará. Está durmiendo. Ni siquiera puede levantarse de la cama ella sola. Tengo esperanza. Pero no es muy peligroso arreglarlo todo en una sola jugada. Sí. Definitivamente sí. Lo único bueno... Ahora es que Medjet... Parece que ha decidido respetar la fecha prevista. Solo tenemos que seguir intentándolo hasta que llegue el día, ¿no? Sí, no tiene sentido quejarse de eso ahora. Seguiremos esforzándonos. ¿Esforzándonos en qué? No tenemos literalmente nada que hacer ni nada que podamos hacer. Las empresas han estado luchando por establecer medidas en respuesta al comunicado de Medjet. Se ha publicado una estimación de los posibles daños por un ataque ciberterrorista. Según los expertos, podrían alcanzar los trillones de yenes. ¿Trillones? Esos tíos son un peligro. No, pero son trillones... Yo creo en el sentido americano del número. Básicamente billones. No es tanto. Estúpida planta, ponte enferma de una vez. Quiero darte de comer. Pues nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué nos sube coraje? Kawakami quiere quedar. Aunque no nos sube coraje, aunque debería. No nos sube coraje, ¿verdad? Ajedrez espacial también. O libro, barra... Yo qué sé qué más. No me acuerdo. Libro o DVD. O videojuego. Creo que... Creo que el videojuego y el DVD subían coraje o... No. Un libro y un videojuego subían coraje, me parece. Si no recuerdo mal, que es muy probable. Que sí recuerde mal. Kawakami. Ajedrez espacial. O libros o DVDs o cosas. Kawakami, ¿me habrá hablado por teléfono? Solo me van a hablar de las dos, vale. Vamos a hacer las tareas del hogar. ¿Vienes al servicio de las tareas del hogar? Hoy trabajo, así que esperaba que soy de dar mis servicios. La última vez que quedamos en tu enlace social, ¿no decías que no querías que me gastara el dinero en cosas como ti? O sea, que no era un buen uso de mi dinero. En fin, me voy a trabajar, así que luego hablamos. Kawakami está de trabajo. Ah, usa el teléfono amarillo si quieres llamarla, sí. Llamemos. Pero con el teléfono amarillo mejor. Llamemos. Hola, soy Becky, la sirvienta guerrillera. El tipo de trabajos que acepto depende... Ah, eres tú. Te ofrezco mis servicios por 5.000 yenes, tasas incluidas. Hoy vas a solicitar mis servicios, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias a tengo personas, eso es bueno. Va a costar 5.000 yenes, no me lo recuerdes, gato. Intento no pensar en ello. Bien, te quiero, amo. Y ahora mismo, ahora mismo no. Espera que se vaya a lo mejor... Soy Hiro, por si acaso. Bueno, amo. Quiero ofrecerte mis servicios. Estaría genial. ¿Qué estás tramando? Está tramando lo mismo de siempre, que le demos dinero. Ya te lo hemos dado, creo. Lo que está tramando es descaquearse de limpiar. Por lo menos podemos obligarla a hacer café. Y limpiar la ropa. ¿Cómo que ha dicho? Quiero ofrecerte más servicios. Más, mis, lo mismo da. Es una letra de diferencia. Estaría genial. ¿Qué servicios? ¿Limpiar? ¿De verdad? Se me da muy bien dar masajes, miau. Te daré uno donde quieras. ¿Seguro que donde quiera? Has dicho masajes donde quieras. ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo, cómo ha estado? La cosa es que hable con mi jefe para que me diese más turnos. Pero dijo que le daba prioridad a las más jóvenes. Menuda grosería. No me sorprende. ¿Cuántos años tienes? ¿Se pueden preguntar esas cosas siquiera? ¿Qué es lo que puede pasar por otra parte? Pero vamos. Si queréis puntos. Menuda grosería. No hay puntos. Se lo podría haber ahorrado, la verdad. Es que la edad no tiene nada que ver con limpiar una habitación. Aún así no debe estar tan desencaminado. Porque lo que en limpiar la habitación no la he limpiado nunca. Y la verdad es que pienso que estoy muy bien para mi edad. Las chicas de mi barrio siempre dicen que soy muy guapa. Y la niña que vive al lado siempre me pide que la peine. Gracias a eso soy un experto haciendo coletas de caballo. ¿Ves? Se me da muy bien. Espera, no me digas que soy la única que piensa así. No he dicho nada. Vamos, sé sincero. Soy una buena sirvienta, ¿verdad? No he dicho nada. Lo estás forzando. Tienes que quererte a ti misma. No sé que tiene que ver esto con nada, pero... Hablemos de masajes. ¿Dónde me puedes dar el masaje? Lo estás forzando. No hace falta que me lo recuerdes. ¿Tú has preguntado? Ya sé que no sé hacer bien las coletas. No, no era eso. O sea, están bien, pero ¿cómo desafían a la gravedad? Porque no se mueven. Nunca, parece un casco. Tú solicitas mi servicio. Si yo vengo, me siento y me desahogo contigo. ¿Qué narices estoy diciendo? ¿Eres mi alumno? Sí, me deberías pagar tú a mí por las sesiones terapéuticas estas. Bueno, que tampoco al psicólogo nuestro le pagamos, así que... Pero no deberíamos pagar nosotros. Mi doble vida de profesora y sirvienda me tiene hecha polvo. Quedá bajo la guardia contigo porque no conoces mis dos facetas. Cuanto más vengo, más siento que puedo relajarme. Pues empezaste durmiendo, me parece. Más relajada que eso. Como sirvienta se supone que tengo que ayudar a mi amo, pero eres tú quien me ayuda a mí. Ah, lo siento, soy una sirvienta terrible. Siento la amabilidad de Kawakami. Pero me parece que hoy no va a darnos ninguna ventaja, ¿eh? Parecía muy genérico dentro de lo que cabe. Vaya, por Dios. Solo a nivel 4. Tengo que confesarte una cosa. Te mentí sobre la razón por la que necesito más dinero. No tengo ninguna hermana enferma. Lo de las facturas también era mentira. Ya lo sabía. ¿De secuela? ¿Por qué me has mentido? Eres mala, profesora. Calla que nos engaña a mentir. A lo mejor esto nos vendría bien para mementos o algo. O en general. Ya lo sabía. Ni caso me ha hecho. Nadie solicita mis servicios así no me... Nadie solicita mis servicios si no me invento historias así. ¿Veis? Ahora lo entiendes, ¿no? Si te relacionas con gente mala como yo no te pasará nada bueno. Yo aprendí la lección. Acabemos con esto. Sí, pero has seguido... Sin limpiar la habitación. Gracias por solicitar nuestros servicios. Oye, pero ya que estás, haz algo. ¿Será posible? ¿Por lo menos ese masaje o qué? ¿Quién será a estas horas? Pues será Yusuke. Mira lo macho. Lo tuyo es muy fuerte, ¿no? Pero esta vez sí que hemos quedado contigo y hemos subido tu nivel, ¿verdad? Dime que quedamos con él y subimos el nivel. Como estamos de vacaciones, esperar en tu casa. Espero que el campus te pille súper cerca de aquí, macho, porque... ¿No haces nada más que venir? Además, he encontrado algo interesante, o la residencia esa en la que estabas. Es un DVD que habla de la vida de un pintor. He pensado que podríamos compartir nuestro precio por el arte. No te preocupes, si ya tienes planes de pasar de todas maneras, pues nos vemos mañana. Yusuke viene mañana, ¿no? Podría estar bien pasar el rato con él. Ya, pero podríamos hacer otras cosas, tío. ¿No quieres ver alguna película? Ah, ya vimos una película, da igual otra. Pero no sé, siempre el mismo evento, aunque esta vez en lugar de un libro sea un DVD, yo qué sé. Y siempre que vienes llueve, tío. Traes las tormentas contigo. Eso no es un buen augurio. Eh, Animer, ha venido uno de tus amigos. Parece que Yusuke ya está aquí. Venga, vamos abajo. Hicimos el paseo en bote. Vale, pues entonces sí que... Toma. Gocho, no recuerdo haber comprado ocho, pero mejor. Voy a usar ese, pues sí que te volvías por la planta. Dame mucho. La planta me subirá la gentileza al máximo, y lo sabes. Con esta de allá va a estar por ahora. Por ahora. ¿Qué hacemos? ¿Quedamos con Yusuke, que sí que hicimos su enlace social y por lo tanto no debería estar a punto de subir? ¿O trabajamos en el 777, aunque hoy no sea día 7? ¿O Makoto también quiere subir? Bueno, Makoto es la única que quiere subir. Yusuke técnicamente no quiere subir, pero vamos a hacer que quiera. Le obligaremos. Hay un problema. Tengo que acordarme de hacerlo esta noche. Por si quedamos hoy con Yusuke. Tengo que darle drogas a mi persona. Makoto o Yusuke. O trabajar. Makoto, Makoto. Entonces sí que puedo darle drogas a mi persona ya. Todo el mundo ha empezado a volver a sus hogares para el obón. ¿Qué coño es el obón? Los trenes y aviones están llenos y sigue habiendo tascos en las carreteras. Volver a casa, ¿eh? Debe ser bonito tener un hogar al que poder regresar. Sí, nosotros tenemos un ático. No es lo mismo. ¿Yusuke? Ah, da igual. Volverás. Sabes que volverás. Así que ya nos veremos. Mientras tanto, drogas. Que puedo dárselas en cualquier parte que haya una habitación. ¿Tenemos objetivos? Sí, sí, gato. Lo que tú digas. Putaba está muerta, ¿no? Muerta no. Solamente en estado vegetativo. Pero ya se le pasará. Bienvenido, ¿qué quieres hacer? Drogas. Muchas drogas. No estás usando demasiadas drogas. Así que toma. Y hasta que no te acabes esas tres no pienso dejar de darte drogas. Y luego compraré más para darte más. O sea que... ¿Estás terminado? Pues eso. Es hora, inmate. Bien. Vamos a... Quedar con Makoto. Que vuelve a estar inquietantemente bajo la lluvia ella sola. Delante del instituto porque no comprende de que cierren los días de vacaciones. Lo tuyo es muy fuerte. Ahora toca esperar. Pero bueno, por lo menos se remoja un poco. Para compensar los días que está bajo el sol. Si tienes un rato quería hablarte de Ico o lo que sea. Pero vámonos de aquí. Tengo a Isis. Y a todo el mundo le gusta Isis. Específicamente a Makoto. Así que eso es bueno. Bueno, entonces, ¿quieres pasar el rato con Makoto? Vamos para allá. Tengo que pedirte un favor. Vamos a por algo de beber antes. Vayamos por la puerta trasera del instituto. Oye, podemos comprar placenta, porfa. Placenta, placenta. Mírala ahí. Mira mi placenta. Parece que Ico ha empezado a salir con un host de un club que hay cerca de su trabajo. Me imagino que le tiraría los tejos al terminar el turno y ya está. Desde entonces no hace más que hablar de él. Hasta me envió una foto de su cita en Destiny Land. Por supuesto que Destiny Land. Los envidias. Se deben poner de los nervios. Me da mal rollo. Me da mal rollo. ¿Tú también lo crees? Si te da puntos, si me da puntos, creo lo que quieras. Por ahora no la he obligado a gastar dinero en el club, pero no puedo evitar preocuparme. No deja de llamarla princesa y decirle lo especial que es. Me dan ganas de vomitar. Hombre, que no es tan mal la amiga tuya esta. No hay que por qué faltarle al respeto así. Pero Ico se niega a escucharme. Dice que... Dice que Kekateta. Que no todos los... Kos son malas personas. Hasta me dijo que le sorprendería recibir consejo de alguien que lo sorprendía. Recibir consejo de alguien que... Suspendería un examen de amor. Puedo ayudarte a estudiar si te preocupa suspender ese examen. ¿Qué chorrado? Un examen de amor aunque existiera no lo suspendería. Ay, perdona. Me estaré dejando llevar por mis prejuicios. No tengo motivos para desconfiar de él. No te preocupes. Nosotros nos dejamos llevar por nuestros prejuicios en todo momento. Pero con toda la gente que encontramos, vamos. Por eso quiero conocerlo en persona y ver qué tipo de chico es. Y si no es mucho pedir, me gustaría que me acompañaras. Esta vez te tocará hacer el papel de mi novio. Yo me encargo. ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Solo si me lo puedo tomar en serio. Somos un actor de método. Tenemos que meternos en el papel. Solo si me lo puedo tomar en serio. ¿Cómo? Ah, ya me también estás muy preocupado por Eiko. Lo que tú quieras. ¡Qué amable! Creo que si yo también tengo novio, Eiko estará más dispuesta a escucharme. A decir verdad, ya he preparado una cita doble con ellos. Así, venga, a lo loco. Por estas cosas luego te secuestran a la gente y te hacen fotos comprometedoras y esas movidas. A veces puedes llegar a ser demasiado proactiva. Sin pensar un poco en las consecuencias, ni en qué puede pasar, ni sin cortar con nadie. Lo siento. Pero son un restaurante sencillo, nada especial, te lo prometo. Gracias, me ayudas un montón, pero pagamos a pachas, ¿eh? Y por apachas quiero decir pagas tú. ¡Cómo me alegro de que hayas aceptado! Si no, no sé a quién se lo habría dicho. ¿A Ryuji? ¿A Yusuke? Si, no... Siento la confianza que Makoto tiene en mí. Nivel 5, pero dame ventajas. ¿Y solo el nivel 5? Para esto nos pedía estadísticas. Pero las hemos subido ya, así que... Casi al máximo. Así que con eso nos vale. Eiko, espero que no se haya metido en nada peligroso. Pero por si acaso intentaré buscar información sobre ese host. Bueno, ya nos veremos. Pues, ¿qué hacemos esta noche? Que es jueves. Ah, bueno, espérate. Más puntos gratis. Perdón si me pasas al pedirte, pero muchas gracias por hacerme el favor. ¿Tú crees que Eiko está bien? Lo mismo son paranoias mías sobre su novio. Bastante, sí. Pero si al final está juzgando... ¿Con Eiko qué hacemos? Puño de la justicia. Denúncial a la policía. Intenta hablar con ella. Puño de los pantalones cortos, por cierto. ¿Qué demonios? A por ellos. De eso ni hablar. Nos arrestarían por agresión. Ya, pero... Me hace la pena. Tú deberías tener mucho cuidado. Estás en libertad condicional. Ah, es verdad. No importa. Uf, no paro de darle vueltas a la cabeza. Debería centrarme en lo positivo. Veamos quién se esconde bajo esa sonrisita. Todo sea por Eiko. Vale, te llamo luego. Ya, pero te estás metiendo un poco en la vida de la gente sin que te lo haya pedido nadie, pero... ¿La tienda está abierta o el discurso de hoy? ¿Qué haces hoy dando discursos? Pues tenemos a Chihaya, a la reportera, a Misima, al político... Y eso es todo. O leer libros y esas movidas. Pero... Hoy es jueves. Es vacaciones, pero no sabía que tenías otros días que no fueran domingo para hacerlo. Voy a leer su conversación. ¿Por qué das discurso hoy? Tengo que preparar algo para después del discurso de hoy. Ya, pero hoy es jueves, tío. Son vacaciones. ¿Nadie sabe cómo funcionan las vacaciones? Me gustaría que me ayudaras con las dos cosas. ¿Hoy tienes tiempo? ¿Puede? ¿Queremos político? Pues político. Vamos para allá directos. Gracias. La verdad es que el diputado Matsushita ha estado preguntando por mí. ¿Recuerdas cuando me preguntó si quería ser su mano derecha? Pues espero una respuesta. Muy bien, acompáñame después del discurso. Un sitio normal para quedar, para hablar de política. Menos mal que somos dos contra uno. ¿Qué me ha citado aquí? He oído que te has visto con el nieto de Kuramoto. ¿Cuálquiera diría que tienes la ciudad llena de micrófonos? Y pensar que el partido apoya a su candidatura para evitar mi victoria. Te pedí que fueras mi mano derecha, así que seré claro contigo. Ahora estamos lidiando con el grupo Kuramoto. ¿Estás enfrentando al señor Kuramoto? Tengo mis propios objetivos. Le agradezco mucho lo que ha hecho por mí, pero eso no significa que me vaya a dejar influir por él. Y menos ahora que está trabajando en secreto con diputados de otros partidos. Sé que te ha pedido que te unas a su equipo, pero creo que deberías rechazar la oferta. Quieren tenerte controlado para que no reveles información que pueda perjudicarlos. El verdadero culpable del caso de malversación por el que te culparon es el propio Kuramoto. ¿Qué has dicho? He investigado las cuentas confidenciales de hace 20 años del partido, no me cabe duda. ¿Serías capaz de perdonarlo? ¿Estáis delante del prota? Me acabo de dar cuenta. ¿Serías capaz de perdonarlo? Te introdujo a la política y luego te echó a patadas. ¿Pero por qué? Parece que compró su popularidad, lo que le llevó a tener problemas financieros muy serios. ¿Sugieres que es una oportunidad para limpiar mi nombre? ¿Por eso quieres que te respondas, excepto no, hacer tu mano a la derecha? Que te respondas si aceptas tu mano a la derecha o no, ¿verdad? Joder, me pica la nariz. Su nieto, ya he tratado de convencerte, así que el tiempo apremia. Si tú no eres a mí, podrías acusar a Kuramoto del delito que cometió. Te verás de una vez por todas de lo del corruptora. Es una oportunidad de oro. Me uno a Matsushita y llevo a cabo mi... Me uno a Matsushita y llevo a cabo mi venganza, pero dejo la campaña electoral. ¿Lo vas a hacer? ¡No lo hagas! Es una decisión difícil. Y nosotros nos estamos comprometiendo lo justo y puede que menos. Y ahora que es la parte de enlace social, que de verdad podríamos hacer algo de únete a este o únete a este otro y de verdad progresa en tu campaña política que no ha estado cambiando nada, no ha estado mejorando durante años y años. Pero no, vamos a seguir haciendo lo mismo que estabas haciendo hasta ahora y de repente esta vez va a funcionar. ¡No lo hagas! Porque sí. Entiendo, ¿con qué es tu opinión? Matsushita, agradezco la oferta, pero me temo que no puedo aceptarla. ¿Por qué demonios lo rechazarías? ¿Y por qué no me das puntos? Mi objetivo es ser diputado, no el secretario de nadie. No renunciaré a mis principios. Tu principio es coger una silla. Y ya está. Esos son todos tus principios. Tú lo que quieres es estar ahí bien posicionado. ¿Ok? Lo tengo muy claro. Esta información podría ser crucial para acabar con Kuramoto. Lo siento. No te preocupes, he venido a ofrecerte un trato y sabía que podías rechazarlo. De acuerdo, olvídalo. Perdona que haya sido tan abrupto. Hablaré con el partido para que te apoyen en el siguiente discurso sobre los ladrones fantasma. ¿Por qué harías algo así? No me interesa un debate sobre los ladrones fantasma, sino que destaquen. Y ya de paso podrías probar la inocencia, tu inocencia, ante el público. Sinceramente cualquier cosa me vale si merma la influencia del grupo Kuramoto. Pues es, por nuestro bien, no lo comentes esto a nadie. No somos de comentar mucho las cosas. Eso es todo. Siento que estoy atrapado en una conspiración política. Una... Un amigo intenta aprovecharse de mí mientras mi antiguo mentor quiere ganarse mis favores. Debo dejar de lado mis convicciones, mis convicciones, si quiero cumplir mi sueño. ¿Qué hago? No renuncies a tus ideales. Limpia tu reputación. Haz que te voten. Estas dos son un poco lo mismo, pero esta no del todo. Haz que te voten. Al fin y al cabo lo que importa es que te voten. Ya, no creo que sea la buena opción, pero eh. Ahora ya no estáis tan en medio. El prota se ha movido. Así es, todo esto sería y será inútil si no logro ser diputado. Tengo que concentrarme en salir elegido. Salir elegido no es la meta aquí. Pero vale. Pero reaccionar a mis principios para conseguirlo sería una victoria carente de sentido. No sé por qué, pero hablar contigo siempre me ayuda a crear las ideas. Es como si estuvieran manipulando mi corazón. Puede que... Si los ladrones fantasmas existen de verdad, seguro que se parecen a ti. No sé por qué, pero decidiste ayudarme a mí, a la corruptora, quien no tiene simpatizante alguno. A ver. De la misma forma que tú quieres ser diputado para conseguir algo, nosotros queremos relacionarnos contigo para conseguir los cuartos. Yo me entiendo reflexionando sobre el tema. Tu mirada indica que has sufrido crueldades e injusticias. De ahí tu deseo de ayudar a los más débiles, sí, llevarme los cuartos por el camino. Y la fuerza para enfrentarse a los matones, a Matsushita y al nieto Kuramoto. Incluso alguien como yo tiene claro que no eres un estudiante normal. ¿Te gustaría hablar de ello? Es que hablar, hablar... ¿De qué serviría? ¿Y si tienes razón? Puntos suspensivos. Queríamos extorsionar a las personas nosotros, no por otra cosa. ¿Por qué vamos a...? Ah, sí, somos ladrones fantasmas, ¿por qué no? Era broma. Ah, lo siento, puede que... Me he excedido, nunca he sabido controlarme en estas situaciones. ¿Entiendes lo que acabo de hacer? He calmado los ánimos riéndome de mí mismo. Considera algo como una técnica avanzada para ganarse a la gente. Siento que mi vínculo con Yoshida se está fortaleciendo. Eso es una ventaja. Me has dado... Eso sí, eso sí es una ventaja. Control mental. Tanto no diría, pero... Te permite omitir una negociación cuando intentes hacer una persona. Ay, eso es bueno. Eso es muy bueno. Eso es cojonudo. Ahora por fin vamos a no tener que negociar. O es una cosa que ocurre solamente de vez en cuando. Muy bien. Proclaré sacar partido a la ayuda de Masusita en mi próximo discurso. Siento que podré decir alto y claro mis convicciones si estás a mi lado. Sujetando el cartel. Pero ya hablaremos del tema en el discurso. Siento que bla 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 encanto. Guay. Tres puntos no está mal. A ver cuál es la primera cosa que sube a nivel 5. O si el coraje subirá a nivel 4 en algún momento de la historia. Oye, has hecho un buen trabajo. A lo mejor podemos conseguir algún punto. Gracias por acompañarme y perdona por haberte dado la brasa con mi pasado. Ya te lo he dicho, convertirte en un diputado no debería ser tu única meta. Sigo pensando lo mismo. Pero, ¿qué te ha parecido lo que ha ocurrido hoy? Un poco peligroso. A lo mejor quedar en los callejones oscuros... Mala idea. Ponte en mi lugar. ¿Crees que no te dejarías llevar por un dato tan suculento? Uh, admito lo que sea gratis. Es muy fácil caer en la tentación. Y si caemos podemos olvidar nuestros principios. Los principios están bien, pero... El dinero es el dinero. Por eso debes tener presente lo que más te importa. Lo entiendes, efectivamente. Los cuartos. Nunca lo olvidaré. Es más difícil de lo que parece. Puntos suspensivos. Si te dan la suficiente cantidad de dinero, te puedes comprar otros principios nuevos. No pasa nada. Tampoco hay que ser muy cabezón. Los principios están bien, pero vamos... Ya digo. Por la cantidad suficiente puedes comprarte otros. Nunca lo olvidaré. ¡Uh, puntos! La vida está llena de decisiones complicadas. Espero que la lección de hoy te ayude a crecer. La verdadera batalla comienza ahora. Tengo que concentrarme para no defraudarte. Bueno, nos vemos otro día. Cuento contigo. Quedan 10 días para la fecha límite. No pasa nada. ¿Qué están haciendo los verdones fantasma? Quedar en callejones oscuros. ¿Dejarán que Medjet se salga con la suya? Sí, ¿por qué no? ¿Qué está haciendo Medjet? Nos va a afectar si no tenemos nada que ver. Creo que han pasado dos días. Tengo que darle más drogas a la persona. ¡Uh, curry! Como siempre. He estado hasta arriba. La tienda está abierta. ¡Ah, doctora! Cuéntame, pero ya te contestaré luego. Tengo un montón de pacientes nuevos desde que vinieron esa niña y su padre. Y todo por tu culpa. Yo no he hecho nada. Yo literalmente no he hecho nada. Solamente drogarme. Así que asume tu responsabilidad y échame un cable. ¿Estamos? Ya está todo listo, así que... Ahora estoy comiendo. No parece importante que le den. Hoy tienes el día libre. ¿Piensas ir a algún sitio? ¡Ay, cómete el curry antes de que se enfríe! Nos ha invitado a pasar el rato. Cuando terminemos de comer, respondemos... Sí, cuando terminemos de comer, respondemos. Pero sí, voy. Luego, puede. Ya veremos. Depende. ¿Qué planes hay? No muchos por el móvil. La doctora. Yusuke y Yan no quieren... Ah, claro. Al final no quedamos con Yusuke. Se acopló, pero no quedamos con él. Digo, ¿Yusuke no sube? Joder, claro. Si es que no hemos quedado al final. Yusuke y Yan quieren quedar, pero no sube ninguno. Así que... ¿Takemi subía... Subía coraje? Porque me vendría bien. La doctora, sí, mata sanos. ¿La doctora sí que da coraje? Pues... Ya está. Por no faltarle al respeto, porque ella se ha molestado en escribirnos. No por otra cosa. Además, se va a fortalecer. ¿Quieres pasar el rato? Sí, ¿por qué no? Te espero en la clínica, como siempre. Tú dame el coraje, porfa. Esa señora mayor de antes ha olvidado algo. No sé si irá ahí fuera. Ah. Gracias, cielo. Es mi pañuelo favorito. Lo tienen justo delante de mí, así que... Cielos, eso se esté muy tímida, ¿verdad? No soy tímida. Ok. Mi vecina habla muy bien de usted y dice que su medicina es mejor que la de los grandes hospitales. Me tranquiliza mucho tener una doctora tan capaz aquí en el barrio hasta la vista. ¿Pero qué? Vaya, cuánta popularidad. Pareces enfadada. ¿Ha pasado algo? Es todo por tu culpa, hombre. Todo, todo, no. El calentamiento global sí, tengo que admitirlo, pero lo demás no. Hablan mucho de mí en el barrio y todo por esa niña y su padre. Al parecer han estado contando todo el mundo que puedo preparar medicinas y remedios increíbles. Pero eso no es una cosa que hagan los médicos, es una cosa que hacen en los laboratorios. Así que ahora la cantidad de pacientes que vienen a verme se ha disparado. Pero no sé en qué piensan algunos de esos pacientes. Me han pedido unas cosas muy locas. Ya no serían los primeros. Por ejemplo, un paciente me pidió un apósito de olor dulce. Y el otro día me pidieron un matacatarros. Si tuviera algo así ganaría el premio Nobel. También me han pedido crecepelo y lociones para la piel. Hasta me trajeron un gato enfermo. Soy una doctora normal, no un genio. ¿Estás divirtiendo? Pero es que eres un genio. Y puede que veterinarias. Oye, ¿puedes mirarme a mi gato? Porque es un poco raro. Dice que es una persona. ¿Puedes solucionarlo? Pero es que eres un genio. No. Todo esto interfiere con mi investigación. Solo me interesa completar mi nuevo fármaco. Debo hacerlo porque soy la peste. Todas estas otras cosas no son lo mío. ¿Eres masoquista? Pues te vienen que ni pintado. No estás siendo sincera. Además, un negocio con clientes pues se agradece. Eres masoquista. ¿Y tienes algo de malo? Hombre. En lo que a mí respeta, sí. ¿Con qué doctora local, eh? Pensaba que habías dicho lo doctora loca. También te pega. Dedicarme a eso habría sido posible en otra época, pero ahora... Ah, sí. En cuanto a los ensayos clínicos. Con tantos pacientes nuevos tardo en analizar los datos y tengo que ponerme al día. Esta vez es algo más fuerte, pero no te pasará nada. Solo es un fármaco que intenta matar a las células. Que atacan a otras células. Sin embargo, no tenemos ninguna célula que ataque a ninguna otra célula. Y aún así nos sentimos mal después de tomar el fármaco. Bah, que es lo peor que puede pasar. Siento que mi vínculo con Takemi se está fortaleciendo aún más. Vamos a caer... Oye, dame ventajas. Porfa. O descuentos, o drogas. Parece que esa niña va a recuperarse totalmente. Pero también te parece que le está sentando bien. Al menos puedo respirar tranquila por ahora. Oye, súbeme coraje, por Dios. Experimenta conmigo. Espero que pueda ir pronto a la escuela. Oh, no, 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 no. ¿De qué te alegras tanto? ¿Ya tienes ganas de tu próximo ensayo clínico? Sí. Necesito un poquito de coraje solo. Bueno, pues vamos a divertirnos. Menos mal. ¡Yu! Coraje. Por favor, un punto solo. Oh. Por los pelos. Por los pelos. Pues ya sabéis lo que tenemos que hacer esta noche. Efectivamente. Tratar de dominar el mundo. Pero aparte comer hamburguesas. Muchas hamburguesas. Temerario. Vale, gracias por tus esfuerzos. Menos mal, santa madre de Dios. Un puntito faltaba nada más. Calla, no eres una hamburguesa. ¿Cómo le va a mi conejillo de Indias tras ponerse al día con el fármaco? Ya digo, tengo... Me podría comer el mundo ahora mismo. Estamos fetén. A lo mejor me pasé porque dupliqué la dosis y reduje a la mitad del periodo de activación. Venga, locuras. Estamos muy cerca, ya casi lo tenemos. Lo presiento. Necesito que me ayudes un poco más, así que aguanta. Cuenta conmigo. Creo que no puedo más. Lo que sea por ti. Sí, ya. No sé yo si es muy pronto, pero... Un punto. Deución no te falta. Creía que a estas alturas te habrías rendido. No podía pedir un conejillo de Indias mejor. Te lo compensaré en un futuro. Te... Guardo la promesa. Me acordaré. Bueno, hay mucho que hacer. Tengo que procesar los datos de hoy lo antes posible. Llámame si te encuentras mal. Vale, cuídate. Pues a lo mejor te llamo porque esta noche puede que me encuentre mal. Pero no por el medicamento. Sino por la hamburguesa. Noche calurosa. Noche calurosa por qué? Que yo sepa, no puedo ir a Tartarus... Mementos por la noche. Otro día de solo abresador. Necesito un respiro. Ese estado alterado no sé si importa. Y hace mucho que no hay crucigramas. Quiero crucigramas. Noticias de artículo. Soy Becky. Bien por ti. Me parece fenomenal que seas Becky. Pero la hamburguesa es la hamburguesa. O sea, podemos ir otro día a tomar la hamburguesa, pero la hamburguesa... Podemos quedar con... Y guay, ahora sí que podríamos quedar. Ya tenemos nivel 4, por fin podemos hablar con él. Podemos quedar con Kawakami barra Becky. Podemos quedar con Mishima y con la reportera. O hamburguesa. O podemos quedar con la hamburguesa. La deliciosa hamburguesa. La hamburguesa. Señores, que os vayan dando. Hoy no podemos quedar con nadie. Tenemos cosas que hacer. Cosas importantes, efectivamente. Ey, lleváis aquí 3 días paradas. Por lo menos. Foto. Vale. Ahora sí. Que todavía estamos presentables podemos hacernos la foto. Pero ahora ya... No va a poder ser. Tocan burguesas. Bienvenida a Mishima Burger. Abrimos las 24 horas porque no hay día ni noche en el espacio. Incorrecto. Estamos en el espacio y hay día y noche. Depende de la relación con la estrella más cercana. ¿Qué le pongo? Desafío, por favor. Ahora mismo puedo aceptar el desafío de Big Bang por tan solo 500 yenes. Quiero intentarlo. Tal vez aumente tu coraje. Aparte de muchas cosas, si lo haces. Creo que puedes hacerlo como estás ahora. Como es el primer oficial, el precio... Y la dificultad de la misión aumentará. O sea que ya no son 500. Sí son 500. Ok. 500 yenes. Acepto el desafío. Sí, claro. Venga a sus puestos. Buena suerte. Gracias por volver a aceptar el desafío del Big Bang. Este es el reto final antes de encender al rango de Capitán. La hamburguesa colosal que le bloquea el paso. Es una comida leviatán. Es la Cosmic Tower Burger. ¿No era así la otra vez? ¿La última? Ah, no sé. Eso es increíble. Es descomunal, si es que no sé ni qué decir. Esta hamburguesa es la mejor manifestación física del espacio infinito. Su volumen, el sabor, las calorías, todo en esta hamburguesa es astronómico. Esto nos pueden denunciar por... ...los de sanidad, macho. Porque esto es un atentado contra la salud pública. Si consigue terminársela, le daremos un premio extraordinario. Me pregunto si alguien habrá logrado acabársela. He visto boles de carne más difíciles. Bueno, ya es hora de que empiece el desafío del Big Bang. De 30 minutos. ¿Preparados? ¡Ya! Ahora, 30 minutos solo. A lo mejor deberían dejar una hora, pero bueno. Parece que lleva una lechuga entera. La hamburguesa se ha quedado fría. Magnífico. Encima está mala. ¿Cómo estamos cogiendo eso y no se desmonta? Debe ser de cartón. No te impacientes, tú voy a tu ritmo y podrás con ello. Y se me han puesto solamente un refresco pequeño. ¿Serán cabrones? No sé cómo, pero me lo he comido todo. Todo al 4 es lo que tiene. Y otra vez. Una sincera enhorabuena. Ha completado el desafío final. ¿Por qué el final es a nivel 4 y no a nivel 5? No lo entiendo. Ya que te dan colgantes, podrían darte un desafío de nivel 5. No ha alcanzado la cima de la Cosmic Tower Burger, así que tengo el honor de presentarle nuestro mayor título honorífico, la insignia del Capitán. Que no sé qué hacía, pero creo que no era tan buena. Y para el magnate que ha completado el desafío presentamos nuestra célebre Big Bang Burger gratis. Esperamos que disfrutes el sabor de la victoria. Recupera PS. La verdad es que no. 10. No está mal. Con esto ascendido al raco de Capitán, ya no me quedan desafíos por afrontar. Qué lástima. Pero sí, no dudo en repetir este desafío para mostrar su valía. Esperamos que vuelva muy pronto al Big Bang Burger. Y solo cuesta 5 euros. Y viene con un refresco pequeñín. Ah, no, y patatas. Las patatas las hemos dejado en el plato, no las hemos comido. Que ya te vale. Has acabado con la Cosmic Tower Burger. Afrontar semejante desafío con tal coraje. Afrontar tal desafío con tal coraje te hace digno de admiración. Las patatas sí que están. Pero se camuflan con la bandeja. No sé cuántos puntos me ha dado el coraje mirar. Fijaos, está delante del gato, pero apenas se ven. Las patatas... Tiene patatas. Ese ritmo los trago en momentos clave. Esa técnica de engullido tan espectacular. Impecable. Ah, 3 puntos de cada estadística. Guay, excelente. Conocimiento. Literalmente me da mucho más inteligencia esto que ir a clase. Si repito el desafío no me van a dar tantas ventajas, ¿verdad? Porque sería una buena forma de subir de nivel. Encanto todo. Me tienen que dar de todo, vamos. Destreza no me da gentileza. La hamburguesa y la gentileza no tienen nada que ver. Venga, vámonos a casa. Me he llenado solo con mirarte. Pero para eso tenemos la planta, o sea, que no pasa nada. ¡Ey! Recompensa obtenida. Mi estómago agrandado. Yusuke. ¿O Ryuji? ¿Quién será a estas horas? Ah, Ryuji. Oye, estaba pensando ir a nuestro escondite mañana. Ah, pero estás a nivel máximo que te vayan dando. Tengo muchas ganas de desahogarme un poco. Y si quedamos echamos unas partiditas juntos. Ah, no te preocupes si tienes cosas que hacer. Yo me entretengo solo. Chachi, nos vemos mañana. Ah, que te lo has creído. Has llegado a nivel 10. Ya no se puede quedar más contigo. Para mí estás muerto. Eh, anime. Reabrido a tus amigos. Qué bien por él. Parece que Ryuji está aquí. Vamos abajo. No. Yusuke, sin embargo... Aunque a lo mejor se vuelve a acoplar. Makoto sube. Curioso. ¿Conseguimos puntos con ella? No es que tengamos muchas opciones, la verdad. Yusuke o Makoto. O leer o alguna de esas cosas. O el 777. Es verdad, tenemos que trabajar en el 777 también. ¿Me has hablado por el móvil a alguien? Viendo a la gente en Shibuya. Interesantísimo. Teletransportame. Vamos a ver si podemos quedar con Makoto. Pero puede pasar una cosa. Deja de mirar al sol. Aunque hoy no hace tanto sol, por suerte. Está nublado. Has tenido suerte. Ahora toca esperar. Hablé con Eiko y me dijo que su novio se apuntaba a lo de la cita doble. Me pidió que le enseñara una foto tuya. Y dice que tienes pinta de pringao. Son las gafas y el pelo. ¿Crees que no estás a la altura de su novio, su casa? Iba a llevar a la contraria, pero es cierto que no cuidas mucho tu aspecto. Tenemos nivel 4, cabrones. Menudo problemón. Creo que mi encanto tiene que ser, por lo menos, como que por lo menos. Es la máxima. Tiene que ser por lo menos irresistible para que Eiko me acepte. Tiene un estándar muy alto esa. Tampoco parece para tanto. Tengo que conocer al novio de Eiko y asegurarme de que no la engaña. Tenemos que conseguir nivel 5. No nivel 4, como pensaba. De guapura. Así que no podemos. Podemos quedar con Yusuke o trabajar. ¿Qué preferís? Pero también le enseño una foto a Eiko. Tiene pinta de pringao, pero si nos has visto, si hemos hablado contigo cuerpo a cuerpo. ¿O qué tienes que enseñar una foto? Trabajar, 777 o este, Yusuke. Vamos a trabajar. Una vez al año no hace daño. También tenemos películas para ver, pero bueno. ¡Ah, mira! Ha vuelto el otro. Gracias a Dios. Pensaba que se había perdido. Y esta noche a lo mejor podríamos ir a la tienda de armas a hacer el enlace social nuevo del tío este. Hola, un soplado de aire fresco. Ya lo tengo comprado. No te preocupes. Vamos a trabajar. Puedes mejorar tu encanto. Ah, mira qué casualidad. Si aprendes a tratar con clientes, ¿aceptas este trabajo? Sí, pero sobre todo quiero el evento. ¡Anda, trabajas hoy! Pues no viene muy bien, la verdad. Anda, por Dios. Ah, hace mucho que no nos vemos, ¿eh? No por nada en particular. ¡Al anime R! No tenía ni idea de que trabajaras aquí. El uniforme rosa la verdad es que te sienta bien. ¡Qué sorpresa! Ay, perdona por molestarte. Te veo ahora en caja. Las cenas de autoservicios son la mano de santo cuando me entra hambre en pleno entrenamiento. Pero no has comprado nada. ¿Qué haces aquí? No puedo resistir a las barritas de proteína ni a las bebidas de gelatina. Ay, perdona por hablar mientras trabajas. Sigue así. Un punto, un punto. ¿Para qué? Si ya estás en nivel 5 máximo, bueno, hasta luego. Buen trabajo. Parece que has aprendido a ser más considerado con los clientes. Ya, pero... La del lazo me ha fastidiado porque no he aprendido nada viniendo aquí. No he conseguido hacer la misión. Pero bueno, dos de encanto. Algo es algo. Habrá que ir al baño para ver cuánto queda. ¿Qué hagas acabado? No, vamos a cobrar y a casa. Por lo menos. Parece que vamos a tener que volver a trabajar aquí para que subimos información sobre el objetivo. Estúpido 777, el peor trabajo de todos. Y ni siquiera. Me sirve para hacer la misión. Y hay que hacerla más veces que ninguno. Ah, sí, ¿cuándo vas a preguntar por la bolsa de papel latino de Airsoft? Pues esta noche sí quiero. Pero ya veremos si quiero o no quiero. Ahora te lo digo, gato. Kawakami quiere quedar. Y guay, podemos empezar por fin. Misima. Uh, Akechi. Y ajedrez espacial. Antes de nada. Vamos a las drogas. Akechi, Akechi. Ah, y las chiquillas también quieren. Akechi porque es nuevo. Malditos nuevos siendo nuevos. Ahora enseguida. Aunque hoy va a ser genérica la conversación, pero ea. Toma drogas. Ah, perdón. Drogas. Ya está, eso es todo. Mira el baño. Debería. Mañana. Yo creo que no se me olvida. Akechi. Vamos a hacer a que chipolleces. ¿Me has hablado por móvil? Mira que bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora mismo estoy en Kichiyoji, como siempre. Si tienes tiempo, pásate el paso el rato por aquí ya. Pero no tenemos que ir a oír jazz, ¿verdad? Sabía que vendrías. No lo digas mucho o muy alto. No vaya a ser que por quererte llevar la contraria deje de ir, ¿eh? Gracias de estar esperando. ¿La magia no la puedo subir más? ¿No has subido cuando le he dado? Ah, yo le sigo dando drogas. ¿Por qué no? Hola pues, buenas tardes. Tengo un rato libre antes de la sesión. Si no estás ocupado, te pese dar una vuelta... ¿Sesión de qué? Vamos. Muy bien, pues en marcha. Tengo que pasarme por el sitio este de jazz. Mañana me pasaré. A ver cuándo es el siguiente concierto ese. Parece que a Kichiyoji se lo está pasando bien. Siempre veníamos al mismo lado. Parece que charlar de este tema le motiva. A lo mejor hay alguna forma de asegurarse de que a Kichiyoji lo pasa bien. Tengo algo que podría gustarle. ¿Qué coño puede gustarle al mamarracho este? Conociendo a Kichiyoji le gustaría que le regalen algo que le resulte útil. ¿Quieres drogas? Un embellezor facial es muy útil. Maquinita que humedifica y extiende un agradable olor. Ideal para oficinistas. ¿Podría valer? Unas tijeras para el pelo. El difusor a lo mejor es lo único que me puede pegar. Salvo que a lo mejor sea un regalo para el político. Pero el político parece que no tiene enlaces de estos. Lo demás... Para mujeres tradicionales también podría valer. Toma, tengo una chorrada muy grande. Pa' ti. Se cago en tu puta calavera. Y esto, bueno, debería darte las gracias. ¿Un punto nada más? Andayard en el infierno. Me parece que no he logrado impersonar a Kichiyoji con el regalo. Tío, es un humidificador de aire. Claro, que a lo mejor en verano es la mejor época. Pero aún así... A lo mejor se te queda ahí pegado. Pero vamos con el calor, pero... Yo qué sé, es un regalo. No le mires al diente. ¿Te da capullo? Bueno, te hecha una teletienda. ¿Quieres poner la tele? Sí que quiero. Pero bueno, la planta está recién dada de comer. No va... Eh, tú. Estás en el sitio de mis crucigramas. Que lo sepas. Pero no voy a hablar contigo porque me caes muy mal. Hola a todos, amigos. A lo largo de hacer algunas compras. Esto es lo que tenemos hoy para ustedes. Tenemos un lote de bebidas refrescantes. Refresquese en este calor estival. Uy, interesante. Uy, 20 second made. Y más importante, 20 placentas. Dos artículos de uno. Esto sí que es una ganga. Eso no es todo. Todavía tenemos mucho que enseñarle. Un lote de regalos florales. Un regalo estupendo para los amantes de las flores. Flores. Placenta. Qué hacer, qué hacer, qué hacer. Jarrón de cristal. Cesta de flores. Dos artículos de uno. Vaya tontería más grande. ¿Qué quieres escoger efectivamente? Refrescos. Cuestan lo mismo. Acabo de recibir... Blablabla. Programa. Ponen cualquier tontería en la tele últimamente. Eso tenemos que esperar a que llegue. ¿Alguien me habló por el móvil? Planes para hoy y Shoggy. Ah, no. Esto fue anoche. Anne quiere quedar pero no subir. Ryuji sigue existiendo. Kasumi está al máximo pero... Ya digo, tengo dudas con Kasumi. Y la chiquilla solamente puede ser por la noche. Tenemos que ir a tomar un batido, es verdad. Hoy es domingo. Los domingos se puede trabajar en el 777 porque a lo mejor deberíamos. Me he hecho la picha un lío. Vamos a Sibuya. Vamos al paso subterráneo. Ahora sí, a tomar el batido. Anne o... Anne o trabajar o... O yo qué sé. Hoy es domingo. Tenemos una cosa muy rara. Y asquerosa. Efectivamente. Aoyuri. Aoyuri. Como se llame asqueroso. Ah, mira. Hace falta coraje para beber algo tan asqueroso. Melón amargo. ¿Por qué hacéis las cosas que hacéis? ¿Qué calor tan interesante? Calla y traga. De verdad que esto no merece la pena. Pero bueno, coraje es coraje. Y es lo último que va a subir seguramente. Se me ha vuelto a olvidar ir al baño. ¿Qué queremos entonces? Quedar con Anne o trabajar. No sé si hoy poder trabajar. Supongo que sí. Pero antes... Protagonista del 4, infúndenos con tu sabiduría. Ahora que han empezado las vacaciones de verano es mucho más fácil ligar. Ya he conseguido 100 números este verano. Ah, el veterano, perdón. Pensaba que estaba hablando el otro. Ya he conseguido 100 números este verano. Me parecen pocos para ti. ¿En serio? Eres más bajo de lo que recordaba. ¿Cuántas personas son al día? ¡Qué locura! Ahora sí que soy un ladrón fantasma de corazones. Qué cabrón. Él sí que sabe. ¿Tenemos algún regalo para Anne? Creo que sí. No, pero le gustaban los dulces. No sé si tenemos dulces. ¿Queremos quedar con Anne o queremos trabajar? Poder podemos. Ambas cosas. ¿Tenemos un flan? Ah, puede que tengamos un flan. Trabajar. Ahí hay un par de Anne antes. Trabajar. Bueno, esto es el recreativo. Siempre confundo la entrada. Bla, bla, bla. Tenemos cosas de vender. Pero por otra parte vamos a trabajar. Y esta vez que no se acople nadie. Puede mejorar tu encanto. Que sí, que sí. Y ya por fin deberíamos quitarnos las misiones de en medio. Hoy no viene ni Dios. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Oye. ¿Qué te pasa? ¿Y esa cara? ¿Y esa cara? La única que tengo. No te metas conmigo. Hace tiempo vi a un gato en una carretera que parecía gravemente herido. Al acercarme se asustó y se fue corriendo y arrastrando la patita. La cosa es que he oído hablar de un grupo de chavales universitarios en la tienda. Decían que por aquí cerca hay un universitario que maltrate animales cuando está estresado. Por eso me acordé del gato herido que vi. Igual es culpa del chico ese. Es imperdonable. ¿Y la policía? La policía no le pega patas a los gatos normalmente. Solo a las personas. Normalmente. Qué escándalo. ¿A dónde vamos a llegar a parar? Sé cómo te sientes, pero la policía no puede hacer nada si no tienes pruebas. No le da policía, creo. Desde entonces me he parado de pensar en ese gato. Me cuesta sonreír. Sé que la policía puede ayudar, pero... Igual la del fantasma así que pueden hacer algo porque todo el mundo sabe que somos nosotros. ¿Sabes cómo se llama? ¿Tienes información sobre él? Estas dos opciones en realidad son la misma, pero bueno. ¿Tienes información sobre él? Ah, sí, el chico se llama Katsuo Tsubo y no me voy a acordar, pero ya se acuerda el gato. Déjaselo a los lados en el fantasma. Se acabará solucionando. ¿Por qué decir cualquiera de estas dos cosas? Estamos llamando la atención sobre... Sí, tú confía ahí y ya está. Sí, no soportaría que siguiera haciendo daño a los animales inocentes. Alguien tiene que detenerlo. Bueno, lo siento, ya es que se ha acabado por hoy, ¿no? Buen trabajo. Buen trabajo, parece que ha aprendido a ser más considerado con los clientes. Toma puntos. ¡Oh, oh, oh! Interesante. Pues sí que ha subido lo primero. No esperaba que tan rápido. Para nada. Pero supongo que hemos subido bastante en canto en muchos momentos. Interesante. Ahora somos irresistibles. Es el traje rosa que nos favorece con las gafas. ¿Te acuerdas de lo que dijiste antes, no? Sí, que queremos hacer tricky, 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 tricky Mon Amour con Makoto, pero... ¿De qué estábamos hablando? Hay que hacer algo al respecto de Makoto, efectivamente. Pasemos del tema. Nah, déjalo. ¿Pero qué dices? Es un monstruo que hace daño a animales para relajarse. Es el tipo de persona que merece un castigo. No pienso dejar que se libre de ninguna manera. ¿No teníamos que estar todos de acuerdo? ¿Kazuo subo hoy, no? Vamos a despertar el corazón de ese asqueroso antes de que le vuelva a poner la mano encima a un animal. Bueno, antes... Después de siete días. Ya hablamos. Ahora tienes un objetivo, bla, 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 bla. Venga, vamos a cobrar. Así que... Y que comience la operación. Me cambiaré e iré a casa. A lo mejor quédate con el traje. Parece que te favorece. Disfrazarnos de fresa era la clave. ¿Dónde están mis crucigramas, maldita sea? Y todavía está la teletienda en... En antena. Oye, hoy es domingo. Yosida está. Porque hoy sí que es domingo. No como ese jueves domingo. Raro. También quieren quedar Chihaya y Mishima. Bien por ellos. Que no pierdan la fe. Es importante tener esperanza. ¿Con quién queremos quedar? ¿O qué hacer? Ah, voy a cagar. Que llevamos la hamburguesa como tres días... Marchando con ella. En el estómago. ¿Por qué está mirando el baño? Porque quiero cagar. No te metas en mi vida. Dicen que te puedes relajar en el baño. No relajar, no. Aliviar. Aliviar. Es distinto, gato. No entres conmigo. Debería reflexionar un poco. Tengo la sensación de que me falta poco para mejorar mi conocimiento. Sí, me lo creo. He alcanzado el máximo potencial de encanto. No tengo ni idea cuánto falta para la destreza. No tengo ni idea para el coraje y gentileza. Inteligencia está ahí, ahí. Pero vamos, que la inteligencia es la que cuesta un huevo subir. Podemos quedar con Iguay también, pero por corruptora es corruptora. Y a lo mejor nos da dinero. Claro, que ya nos ha enseñado a controlar mentalmente a la gente. Así que no podemos pedirle más. Inteligencia es la que menos nos falta. Me he equivocado. ¿De calle o no? ¡Uh, Dios! ¿Puedo...? Ah, no. Se vuelven semi-transparentes. No puedo robarles el plano. ¡Ey! Estamos un poco como... No cabemos. Pero bueno. Queremos controlar mentalmente a la gente, por favor. Destoparse con disturbios civiles y con inseguridad económica. Los ciudadanos están confusos. Tanto que les podemos controlar mentalmente. Resolver esa situación es fundamental y el gobierno debe dirigir una reforma social. Pero ¿en quién puede confiar la gente ahora mismo? Sí, en los ladrones fantasma. El hecho de que estos individuos estén siendo idealizados demuestra que el gobierno está fracasando. La mala gestión de la figura de autoridad es lo que nos ha llevado a esta lamentable situación. ¡Oh, polleces! ¿Con qué tipo de amigos te relacionas? ¿Esto no lo preguntaste ya? ¿Has visto alguna vez los payasos de la tele? Alguna cosa así. Con buenos amigos que te apoyen podrás superar los momentos más difíciles. Ya casi es la hora. Te agradecería que hoy te quedaras después del discurso. No necesito recordarte lo que está en juego. ¿Los cuartos? ¿Estás disponible? Sí, ¿por qué no? Tenemos al sol. Aunque empiezo a sospechar que no hace falta persona para ti, tío. Ha sido muy fácil subir tu enlace. Claro que solamente están los domingos. Y un jueves. ¿Vas a ayudar a Yoshida? Sí, ¿por qué no? Gracias por preocuparte. Un discurso sobre los ladrones fantasma. Hay cosas que quiero que oigas. Así que ven y presta atención, por favor. ¿Tan descarado fue el otro día? El podio está listo. Relájate un poco. Tener la postura así todo el rato, macho, más susita, no puede ser bueno. Gracias. Gracias, te lo agradezco, pero... Lo sé, no tienes que ser mi mano derecha. No quieres ser mi mano derecha, ¿verdad? No te preocupes, no te la voy a jugar. Habla todo lo que quieras de la acusación falsa que yo asumo las consecuencias. He visto al nieto de Kuramoto rondando por aquí. Seguro que le pica la curiosidad. No he hablado con él desde que nos vimos la última vez. Aprovecho el discurso para responderle. Dudo que ningún partido apoye al corruptor... Ah, dudo que ningún partido apoye al corruptor a un hombre por ahí. ¿Tengo entendido que hablo de los ladrones fantasma? Josida me da igual. Lo que me interesa es lo que diga los ladrones fantasma. ¿No tenéis redes sociales? ¿Estáis tan interesados en lo que diga este de los ladrones fantasma? Muy bien, allá voy. Hazlo lo mejor que puedas. Mucha mierda. Aunque parece que ya hay bastante en el público. Y me estoy poniendo nervioso. Mucha mierda. A su espero. Qué cabrón. Nos han sustituido. Tenemos que vengarnos de esos carteles... Más profesionales y mejores. Aunque no era tan difícil, ¿a que no? Y... ¿Has necesitado la colaboración del político este para que pongan cuatro carteles tristes, macho? El motivo... Que hayan armado semejantes revuelos porque abordan los problemas que padece el mundo. ¿Pero qué hace esto, Lanosuke? ¿Qué? Un ladrón fantasma que puedo afirmar con seguridad. Es un tío con el pelo, lacio y gafas. Creer con firmeza en una idea puede llegar a cambiar el corazón de la gente. Sé que ustedes me conocen como corruptora y por algo será. Y que fui acusado de por malversación de fondos. Hace 20 años no era más que un necio. Es natural que no lograra nada como político. Sin embargo, aquella acusación me ayudó a comprender el sufrimiento de los débiles. ¿Por qué me metí en política? En el pasado lo hice para buscar mi propio beneficio. Es lo que hay. ¿Pero por qué los ladrones fantasma despiertan corazones? Sigue sin ser corazones, pero vale. Mi opinión es porque lo hacen para ayudar al mundo. Mi opinión es porque vieron a Indiana Jones y les gustó la idea. Y por culpa de buscar justicia... Perdón. Y por culpa de buscar pantalones cortos para los demás es una causa noble. Tiene que haber una ONG que se dedique a eso. Pantalones cortos para los pobres. No les quedó más remedio que ocultar su identidad. No me importa lo que diga la gente, pues tienen mi apoyo incondicional. Soy un ciudadano como cualquier otro, pero no dudaré en expresar mis ideas. Puede que no logre llegar a ser diputado en estos comicios. Y que tampoco consiga cambiar nada en lo que me queda de vida. Pero lo tengo más que asumido. No vale con plantar la semilla de que dé lugar a un futuro mejor para nuestros jóvenes. Gracias por su atención. ¿Para esto te ayudo? Así que nada de acusar al señor Kuramoto. Eso es. Vale, qué discurso tan emotivo para alguien de tu edad. Seguro que se rían a tus espaldas mientras hablamos. Dudo mucho que los hayas conmovido. A ojo, soy el único de toda la ciudad a quien has enternecido. Más su cita. Enfoca tu candidatura como quieras. Yo me aseguraré que el partido te respalde. Dentro de lo posible, claro. Adiós. Con que mi candidatura, ¿eh? Qué giro de los acontecimientos tan inesperado. Los ladrones fantasma. Será porque me has llegado al corazón. ¿Oyeis qué? ¿De qué hablas? Te han despertado el corazón. Puntos suspensivos. En tu casa que será mejor que la mía, espero. Te han despertado el corazón. Será por eso. Por cierto, Oun no te ha dado las gracias. ¿Cómo es debido? ¿Oyeis qué? Los ladrones fantasma. El poder de despertar un corazón. Yo no tengo poderes especiales como ellos, pero a convicción no me gana... No hay nadie a quien me gane. O nadie... No hay quien me gane. Las palabras son mi única arma. Tan solo uso mi voz y mi retórica para ganarle a los demás. Y hasta ahora no te ha ido nada bien. Literalmente. Hasta ahora. Gracias por quedarte a mi lado, polleces. Pero bueno, dame cuartos. Más vínculos, más mejor. Y no cuartos. Pero en el siguiente sí que follisqueo cuartos. Una de dos. No pueden resistirse a nuestro atractivo. Al contrario de lo que pensaba, que te despierta en el corazón no es malo en absoluto. Calim, o sea, regular. Si es un miembro de los ladrones fantasma, entonces... Ya estoy otra vez hablando solo. Es una mala costumbre que tengo. Va siendo hora de acabar por hoy. Buen trabajo. No hemos hecho nada. Tenías carteles esta vez. Y no me ha hablado por teléfono después. ¿Quién será un yusuke a estas horas? Tengo que ir a buscar un libro. Me ha picado la curiosidad con un asunto. Voy a la ciudad de los libros en... Jimbocho, Jimbocho, como se pronuncie. Como estamos de vacaciones, ¿puede sacar algo de tiempo? Me gustaría que me ayudases a buscarlo. Magrado está diciendo que quiere quedar. ¿Qué vas a hacer? ¿Y a salir a la ciudad de los libros? Creo que es sitio nuevo, ¿no? Comprometerse es un sitio nuevo. Creo que es un sitio nuevo que nos va a hacer falta ir. Así que... Es evento. Nuevo. Voy. Gracias, pero no eres un yusuke. Y a lo mejor esta vez sí nos vendría bien que viniera yusuke. De hecho, tenía planeado investigar sobre ciencia cognitiva. No te metas en esos rollos. Bueno, te doy los detalles. Buenas noches, además... Ciencia, ciencia... Dedícate a la ciencia normal. Es mejor. Es ciencia. Es algo que existe, ¿no? Cosas raras pseudocientíficas. Así que la investigación de la madre de Futaba. La encontraremos ahora con la ciudad de los libros. Tomos y especias. Las pilas de libros antiguos en las ciencias especializadas son dignas de ver. Ah, es conocido por zona de librerías y un curry delicioso. O sea que venden especias también. Ok. Pero nuevos libros, y eso es bueno. Aunque no sé si podemos ir libremente a esa zona. O solamente en eventos. Pero bueno. ¡Ah, sol! Me interesa la ciencia cognitiva. Lo que la madre de Futaba estaba investigando. Dudo que encontremos información pública, pero quizá haya alguna revista antigua que lo mencione. Pongámonos en marcha. La suerte no juega a nuestro favor. Sí, son más libros para no leer nunca. Eso mola. Pongámonos en marcha. No es un tema demasiado específico para encontrar una revista. Gracias, espero que podamos encontrar algo. Quiero aprender más sobre ciencia cognitiva mientras esperamos a que Futaba se recupere. Lo que tendríamos que analizar es por qué tanta tanto en recuperarse no es normal. Si pudiéramos comprenderla mejor, quizá podríamos resolver el misterio del metaverso. También nos sería más fácil cruzarlo. Ya lo cruzamos. Ah, ajedrez espacial. Eh, hola. Eh, adiós. Adiós. Buena charla. Perdona, espera. ¿Querías decirle algo? Ah, no, nada en especial. Solo me ha sorprendido verlo aquí. No quería entrometerme en vuestros asuntos. No hay por qué ser tan considerada. Solo me estaba llevando los libros. Está. Está. ¿Es amiga tuya? ¿Por qué? Es mi maestra de Shogi. Es mi compañera de Shogi. Yo tampoco quedamos tanto con ella. No te sientas atacada. Nostro Foyiske de Shogi. Es mi maestra de Shogi. Oh, maestra, es mucho decir. Solo jugamos juntos al Shogi. ¿Es la jugadora profesional de la que me habías hablado? ¿La gran estratega? ¿Te hemos hablado de ella? ¿Hablamos a la gente de otra gente? ¿Qué les decimos? Admito que solo conozco las reglas, pero me gustaría saber cómo piensa un jugador profesional de Shogi. ¿Eso es un libro de tácticas de Shogi? Ah, sí, de vez en cuando me paso por aquí para comprar libros antiguos de Shogi. Perdona que te pregunté. ¿Podrías enseñarme alguna estrategia? Creo que me ayudaría mucho en un futuro. Eh, claro. La clave es cuando vas perdiendo tirar la mesa. Entonces no pierdes. Sí, es sobre Shogi. Hay que atacar con creatividad y sacrificar piezas sin remordimiento. Lo de sacrificar piezas mejor que no. ¿Haces que el oponente se centre en las piezas que sacrificas para lanzar un contraataque? Sí, parece que tienes talento para esto. Otra estrategia que me encanta usar es un anzuelo para traer al oponente a tu lado del tablero. Uh, ya veo. Los puedes rodear y... Vaya, qué información tan útil. Siento que soy una tercera vela. Eh, os soy la tercera pata en esta mesa, vamos. Parece que os lleváis bien. Hay que descubrir en el tablero, esa es otra buena. Parece que os lleváis bien. Ah, mira, puntos para mí. Bueno, lo siento, he perdido la noción del tiempo. Es que lo que decía era muy interesante. A ver si ahora quieres subir la de la Jerez Espacial, que lleva un tiempo sin querer subir. Luego me pones al corriente. ¿Te importaría buscar el libro del que hablamos antes? ¿Yo solo? Es que los libros me dan alergia. Con que nada prometedor, ¿eh? Deberíamos irnos ya a casa. O sea que no hemos encontrado nada. Solo falta una semana para el ataque de Maid Jed. A saber qué va a pasar. ¿No dijeron que iban a confiscárnoslo todo? Si no tenemos nada que ver, ¿por qué nos amenazan a nosotros? ¿Cómo van a asumir la responsabilidad de los ladrones fantasma? Nah. Pasemos y durmamos. Es lo que mola. Otro día de suelo abrazador. Necesito un respiro. Uf, Maid Jed. Charla de Maid Jed. Solo queda una semana para la fecha límite. ¿Eh? ¿Habéis visto el foro? Vamos a hacer como que hacemos algo, pero en el fondo no hagamos nada. Al respecto. Sí, la gente nos está metiendo prisa para proteger a los civiles. Están diciendo tonterías sin pararse a pensar en las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Las consecu... Nosotros somos los que no estamos pensando en las consecuencias. No estamos haciendo nada. Ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer, sí, pero... ¿Y si nuestro plan no funciona? Madre mía, no puedo creer que sigan con lo mismo. Por cierto, ¿qué tal está Futaba? Ahora mismo necesitamos su ayuda, como el comer. Estoy segura de que mencionó a Maid Jed en el palacio. No, 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 pero ¿cómo está? ¿Sigue durmiendo? No es posible que siga durmiendo. Me gustaría pensar que está tramando algo. Hasta Makoto está empezando a quedarse sin paciencia. ¿Por qué hablas en esta escena? Ok. Ha llegado otro paquete para ti. Mira, eso son buenas noticias. Dame los refrescos... 20 placentas. ¿Sabes lo que pediste por la tele? Que por cierto, podría comprar más placenta, pero mañana. Seguro que no se me olvida. Hoy tenemos a Goro Akechi como invitado. ¡Qué raro! El internet se espera mucho de los ladrones fantasma. ¿Qué opinas al respecto? Me parece inadmisible, aunque en cierto modo, quizás soy responsable de ello. Puede que mis declaraciones sobre los ladrones fantasma hayan magnificado su popularidad. Encima intenta ir de guay. Espera y verás. Córtate el pelo hippie. Pues voy a guardar aquí. Lo vamos a dejar ya por hoy. Y a ver si mañana y pasado puedo hacer live streams todo día. Venga. Así avanzamos. Una cosa que se me olvidó decir al principio. Este fin de semana voy a hacer live stream de Persona 5 también. O sea, no voy a cambiar el fin de semana a Fantasy Star. Sin embargo, el miércoles o jueves, como va a salir la nueva actualización gorda, 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 aparte la versión de Steam por fin. Supongo que haré live stream jueves y a lo mejor jueves o viernes o miércoles y jueves. No lo sé. Ya veré cómo lo hago. Pero un día de esos haré live stream de Fantasy Star. Porque va a ser como... ¡Oh, Dios mío! Versión en Steam. ¿Podemos mandar a la mierda la versión de Microsoft Store? Espero que sí. Pero bueno. Así que eso es importante. Aparte del episodio 4 que va a haber muuuuuchas novedades. Y me gustaría ver de primera mano cuáles son las novedades que meten al principio. Y cuáles esperan un poco más para meterlas. Pero va a haber bastantes cosas nuevas que hacer. Así que eso es bueno porque últimamente había poquito que hacer. Pues nada. Nos vemos... Entonces. Para... Mañana o pasado con un poco de suerte. Y el fin de semana también. Y luego ya Fantasy la semana que viene. Venga. Nos vemos. Seguro. Adiós. 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 Adiós.